Hoy en Mundo Cristiano Líderes evangélicos de Colombia están unidos en un movimiento de oración por el futuro de su nación Nosotros creemos que es un tiempo donde Colombia necesita la unidad de la iglesia Y la estamos buscando a través de la oración, a través de encontrarnos, de orar juntos, de compartir inquietudes que tenemos Pero todo en torno a la oración En medio de la necesidad y escasez por la crisis que sufre Venezuela Un ministerio está ofreciendo alimento físico y espiritual a los desamparados Estudios bíblicos en la Casa Blanca ¿Quiénes los están recibiendo? Aquí se lo contamos Estos son individuos piadosos que Dios ha subido a una posición de prominencia en nuestra cultura Gracias por estar con nosotros en esta edición de Mundo Cristiano Soy Beatriz Rojas Arrancamos en Colombia donde líderes de la iglesia han querido finalizar este año con un tiempo de oración e intercesión por el país Esto se desarrolla en un momento crucial cuando se acerca el tiempo de elegir al próximo presidente y los miembros del Congreso Quienes tendrán que tomar varias decisiones que por supuesto impactarán a la iglesia y a la sociedad Por lo cual estos líderes han desarrollado el proyecto llamado O4 Angélica Pacheco con la información Teniendo en cuenta las decisiones por las que está pasando Colombia Así como el papel tan importante que ha venido tomando la iglesia cristiana en la sociedad Pastores, líderes representativos de la misma Se reunieron con el motivo de orar e interceder por el país La iglesia hoy está en oración Un buen grupo estuvo hoy Y vamos a seguir orando Y vamos ahora a buscar otros sectores de la ciudad Para integrar a otras personas en este tiempo de oración Y que logremos en el 18 que la iglesia permanezca unida Cuando hablamos del 18 estamos hablando de tema de gobierno Estamos hablando de tema de política Aunque nosotros no estamos orando por ningún grupo político Sino que estamos orando por la iglesia Precisamente estos temas que están tocando al país y a la iglesia Es lo que ha motivado a los líderes cristianos Para que la unidad sea la fuerza espiritual que rodee a la nación Nosotros creemos que es un tiempo donde Colombia necesita la unidad de la iglesia Y la estamos buscando a través de la oración A través de encontrarnos, de orar juntos De compartir inquietudes que tenemos Pero todo en torno a la oración O4 es el proyecto que se ha venido desarrollando durante todo el año Los líderes de la iglesia cristiana han querido implementarlos dentro de sus iglesias Ya que a través de la oración se puede cubrir a Colombia, la familia y especialmente a los niños O4 es el movimiento Todos Somos Uno Ese es un movimiento que busca que tengamos tiempo de oración en las iglesias En los parques, en las universidades Que tengamos tiempo de oración en las oficinas Y que el creyente como persona individual se pueda mover por todos los sectores donde esté Y participe de la oración Y es que aún entidades no cristianas, políticos y líderes de la nación Han visto que la decisión de la iglesia es trascendental en la toma de decisiones Haciendo que la responsabilidad de la misma sea muy importante Creo que cuando hablamos de política hay opciones, hay caminos, hay posiciones Y los hermanos tienen derecho a tomar varias posiciones dentro de las propuestas evangélicas Que hay como dos o tres propuestas evangélicas Aún pueden tomar opciones de propuestas no evangélicas Es así como la iglesia cristiana continuará realizando estas jornadas de oración Ya que Colombia está pasando por un tiempo especial El próximo año se elegirá al presidente de la república Y la iglesia cristiana quiere estar presente en oración Desde Bogotá, Colombia, informó Angélica Pacheco, Mundo Cristiano Admirable acción de la iglesia colombiana Sin duda los creyentes de esta nación están marcando una gran diferencia Además así lo asegura el alto comisionado para la paz Quien dice que la iglesia evangélica en Colombia Ha tenido una participación importante en el acuerdo de paz Entre el gobierno y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, FARC Ronald Rodríguez nos informa desde Cartagena El alto comisionado para la paz de Colombia, Rodrigo Rivera Asegura que durante la etapa de negociación del proceso de paz Entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano La iglesia cristiana evangélica fue determinante a través de pastores y visioneros El pastor Darío Silva, el pastor Ricardo Rodríguez del Centro Mundial de Avivamiento El pastor Eduardo Gómez y algunos misioneros muy notables que tuvieron por décadas Un papel de, después de haber sido secuestrados De haber de visitar estos campamentos guerrilleros y paramilitares Y buscar experiencias de reconciliación y de perdón Con la palabra del Evangelio, como Martín Stendhal Que incluso fueron a La Habana Y se entrevistaron con los líderes de la guerrilla de las FARC Y oraron con ellos y los ministraron Y les dieron palabra en el sentido de reafirmar su decisión De dejar las armas y la violencia y el daño que estaban haciendo Para ofrecerse y ofrecerle a la comunidad una segunda oportunidad Rivera cree que Dios ya venía preparando el camino Es curioso, pero coincide con la adopción de una nueva constitución en 1991 Que abrió el paso a la libertad de cultos y de conciencia en Colombia La llegada de la predicación del Evangelio Y bueno, millones de compatriotas que han tomado una decisión Y que han cambiado sus vidas Y que tienen hoy una guía espiritual muy diferente A la que había sido la tradicional en Colombia Yo creo que eso ha jugado un papel muy importante En la profunda transformación que ha vivido también nuestro país Sin embargo, el mayor reto que tiene Colombia a juicio Del alto comisionado para la paz En la etapa de implementación del acuerdo Es la reconciliación Yo soy creyente y defensor del proceso de paz Creo, no me cabe la menor duda De que es la voluntad del Señor Que no nos matemos unos a otros Y menos cuando quien estaba levantado en armas contra el Estado Manifiesta su decisión de dejar la violencia O sea, de parar lo que estaba haciendo Y de cambiar de rumbo Eso lo llamamos arrepentimiento Uno no se le echa encima al arrepentido A palos Uno le da una oportunidad A propósito del cumplimiento de los 500 años De la reforma de Martín Lutero Rivera tomó este hecho como punto de referencia Para explicar la realidad colombiana En cuanto al tema de la paz se refiere Cuando me preguntan si hubo una intervención de Dios En la salida de Europa Del oscurantismo A la iluminación, al renacimiento Gracias a la reforma Pues yo creo que sí La gente se ve expuesta Sale de la superstición Y se ve expuesta a las verdades liberadoras De la palabra de Dios Se ve expuesta al conocimiento De las bendiciones Y de la voluntad del Señor para la vida De ellos personalmente Y familiarmente y socialmente Y la gente cambia de actitud Eso ocurrió en Europa Corrió en el norte de Europa Eso luego fue trasladado A los Estados Unidos Con los fundadores de esa gran nación Y a Colombia Y en general América Latina Llegó 500 años después A Colombia llegó después de 1991 Pero ha sido especialmente fuerte En los últimos 15 años Y creo que eso abre las puertas A manifestaciones de la gente No solamente de repudio a la violencia Y de enfrentar la violencia Sino también de misericordia Cuando quienes estaban empeñados En la violencia Toman la decisión De cambiar de actitud En la actualidad El gobierno del presidente de Colombia Juan Manuel Santos Adelanta un proceso de paz Con otra guerrilla histórica El ELN La mesa de negociación Se estableció en Quito, Ecuador Allí también harán presencia Pastores y misioneros evangélicos En calidad de facilitadores Desde Cartagena Este fue un informe De Ronald Rodríguez Para Mundo Cristiano La crisis político-social Que aqueja Venezuela Se ha visto agravada Con la desaparición De productos básicos La hiperinflación El cierre de empresas Como fuente de empleos El éxodo masivo De venezolanos Fuera de sus fronteras Y el aumento de ciudadanos En situación de indigencia Sin embargo También el número De iniciativas sociales Dentro y fuera De Venezuela Ha aumentado Y con ella La cantidad de corazones Tocados y bendecidos Por cada gesto Hecho con amor La Alianza Global De Noticias Nos trae el siguiente reportaje Jesús, Camino, Verdad y Vida Es el nombre que adoptó El movimiento social Iniciado por Magali Terán De la iglesia Encuentros con Dios Ubicada en Caracas Capital de Venezuela La misma tiene como objetivo Compartir alimento espiritual Y físico A niños y adultos En situación de calle E indigencia Rodolfo Terán Presidente de la fundación Jesús, Camino, Verdad y Vida Nos comentó Magali de Terán Bueno, ella fue la persona Que inicialmente Con los recursos Que el Señor le proveyó Comenzó a preparar Algunas comidas Y vino a este lugar A entregarla Luego se le fueron uniendo Varios hermanos Y como al mes Me integré yo Con mi familia A principios del año 2017 La hermana Magali Terán Decidió salir sola A repartir alimentos En las calles de Caracas Realizando largas caminatas En distintas zonas Que suelen frecuentar Las personas En situación de calle Con el fin De hablarles de Cristo Y compartir alimentos Poco después Distintos amigos De Magali Se interesaron Por esta labor Los comentarios A favor del movimiento Fueron creciendo Y esto dio paso A la conformación De una red De voluntarios Integrada por pastores Y miembros De diferentes iglesias Que eligieron Apoyar esta causa Somos prácticamente Cuatro iglesias base Y tres iglesias Tres hermanos Que vienen de otras iglesias Aunque hay varios Incluso hay unas doctrinas Distintas Estamos unidos Con la unión del Señor Cada uno de los voluntarios Comparte de lo que tienen En sus hogares Como envases de comida Caramelos Frutas Y todo aquello Que deseen compartir Con más de siete meses Activos La fundación cuenta Con más de treinta voluntarios Que semanalmente Se reúnen Para preparar alimentos Orar Y colocarse en marcha Hacia el encuentro Con esta comunidad Que habita en las calles Actualmente Los encuentros Informales En las calles Cuentan con un total Aproximado De doscientas personas Divididos en dos grupos De ciento veinte adultos Y ochenta niños La idea es precisamente Crearles orden Crearles disciplina Y que sepan Que si van a tener Lo que le estamos ofreciendo Sea igual para todos Porque no hay privilegiado Aquí todos son Nuestros niños Amados Cada alimento Está acompañado De un mensaje Escrito y hablado Quienes deciden quedarse Después de repartir Los alimentos Escuchen un mensaje Conciso sobre Jesús Adaptado a su edad Y situación Estamos buscando Que las personas Que vienen acá No solo coman Sino que escuchen La palabra Que es lo principal Los asistentes Son sensados Tanto a niños Como adultos Se les ofrece La posibilidad De asistir A una casa De asistencia Llamada Clamor en el barrio Ubicada al este De la capital Donde reciben Atención física Y ayuda espiritual Desde Caracas Venezuela Fundación H2D Estas noticias Son ampliadas En nuestro sitio web Mundocristiano.tv Ya casi volvemos Al volver Acompáñenos A hacer un recorrido Por la Catedral De Washington D.C. Y a conocer Una fuerza Que está Atrayendo a muchos ¿Quieres estar conectado Con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook Coloca Barra inclinada Mundo Cristiano Dale click Y luego me gusta Y desde tu dispositivo móvil Abre la aplicación De Facebook Y búscanos Como Mundo Cristiano Y ahora sí Podrás ver Nuestras publicaciones Del sitio web Transmisiones en vivo Y videos Sobre los acontecimientos Más recientes Del mundo Desde una perspectiva Cristiana Ya sabes Si te gusta Mundo Cristiano Dale me gusta En Facebook Hace seis años Un temblor sacudió Washington D.C. Y provocó Más de 34 millones De dólares En daños En la Catedral Nacional Ben Kennedy De CBN News Nos muestra Como una Fuerza Está ayudando Con las reparaciones Veamos Oficialmente Conocida Como la Catedral De San Pedro Y San Pablo La solemne Estructura Ofrece Vistas Espectaculares Techos Abovedados Y más De 200 Vitrales Incluyendo Un espacio De distribución Que es especialmente Único ¿Una verdadera Pieza de la Luna Está en la ventana? Sí Es el único lugar En Washington Donde puedes ver Un pedazo de la Luna Siete gramos De roca lunar Para ser exactos Fue donada Por el equipo De Apolo 11 Dirigido por Neil Armstrong Y Buzz Aldrin Mucho antes De ese aterrizaje Vino la creación Simbolizada De esta ventana Diez mil piezas De vidrio soplado Resaltan La creación Del dios Del cielo Y la tierra La catedral Permitió que CBN Tuviera un vistazo Más de cerca Si miras La parte superior De estas ventanas Está la corte suprema La casa blanca Y el capitolio La catedral Está por encima De estos famosos lugares Es el punto más alto De Washington D.C. Se cree que Las gárgolas De piedra Protegen El templo De los espíritus Maldignos Pero una escultura De piedra Atrae visitas Al lado oscuro Este es el lado Norte de la catedral El lado oscuro Por eso Él está aquí Él es Nada más Y nada menos Que Darth Vader Que la fuerza Te acompañe Al intentar encontrar A Darth Vader Ya verás Que no es fácil De detectar No soy un jedi Así que tuve que subir 20 pisos en elevador Para tener una mejor vista Del señor oscuro De los sí Las personas vienen Y solo quieren ver a Vader Se paran en el suelo Como ese hombre Y caminan al lado Y dicen Lo veo Lo veo Solo quieren verlo Una competencia de diseño En los ochentas Durante la locura Por la guerra De las galaxias Llevó al villano A ganarse su lugar En realidad Ha sido grandioso Porque es una forma De compromiso Que las personas Tienen con la catedral Que a veces necesitan Y quieren volver Y ver que hay dentro Y tal vez Quieren regresar E ir a la iglesia Lo que sea necesario Para atraer a la gente De la puerta Vader tiene un propósito Su propósito Podría ser La fuerza Detrás de la ayuda Por recuperar La catedral De daños Causados por un temblor En 2011 Que afectó La capital nacional Aquí Aquí puedes ver El daño Del terremoto Reparar y reponer Las piedras Es costoso Dinero que la catedral No tiene Es cuando las visitas Y donantes Pueden marcar La diferencia Mucha gente Visita la catedral ¿Cuáles son los números? ¿De cuánto estamos hablando? En total Los fieles son visitantes 750 mil por año En especial Durante navidad Y pascua Durante dichos servicios Los sacerdotes Y los invitados especiales Han compartido El mensaje de Dios Desde el púlpito De Canterbury Por décadas Muchos han predicado Aquí Billy Graham Dalai Lama Y Martin Luther King Influenciadores Turistas Y fieles Mantienen La catedral Nacional De Washington El tener La fuerza Ayuda en especial Con las nuevas Películas De Star Wars Que atraen A las nuevas Generaciones Puede volver Una y otra vez Y no importa Donde se encuentre En su vida Puede encontrar Algo nuevo Y enriquecedor Es algo Para mover Tu fe Al siguiente lugar Después de pasar El día entero En la catedral Aún no vemos Ni una fracción De lo que tiene Por ofrecer Parece que volveremos Para CBN News Soy Ben Kennedy En Washington DC Recuerde que nos puede Seguir en Instagram Como arroba Mundo Cristiano TV También nos puede Seguir a nosotros Como arroba Beatriz Rojas MC Y a Luisa Estefany De Mundo Cristiano Life Como arroba Luis Moreno Jaén MC Y Estefany Sánchez MC En breve Volvemos Con más noticias La música cristiana Se está abriendo Paso en la nación Comunista De China En Instagram Mundo Cristiano Ahora está más cerca De ti Conoce el letra De cámara De tu noticiero Favorito Dale un vistazo A nuestras fotos Y videos exclusivos No olvides Darles like Comentarlos Y repostearlos Además Sigue nuestras historias Búscanos como Arroba Mundo Cristiano TV En Instagram Mundo Cristiano También te cuenta El resto de la historia Tal como Los jóvenes Del resto del mundo Los millennials En China En China Disfrutan las nuevas Tendencias musicales Por eso La nueva música Cristiana Se está abriendo Paso en la nación Comunista Algunos artistas Incluso se han mudado A China Para participar De lo que se puede Llamar Un mover de Dios Men Feilinos Nos informa Desde Pekín Escuche atentamente Lo que acabas De escuchar Puede ser La próxima estrella Musical de China Y su popularidad Crece más que nunca Mi nombre es Mei Soy apasionada Por la música Y cantar En muchos idiomas Mei es la cantante Principal de la banda Cristiana Willan Ella es apasionada Por la música Desde la universidad Mei gradualmente Empezó a escribir música Y aprendió a cantar En muchos idiomas Ella también toca Varios instrumentos Y aún siendo exitosa Nunca deja de mejorar Estoy feliz de saber Que los aficionados En China Disfrutan mi música Escuchan mis canciones En el metro Camino al trabajo Se oyen por todo Pekín Mientras tanto También le digo Al público Que mi música Se trata de Dios Jesús es mi inspiración Yo le canto a él Aunque Mei Es famosa Y exitosa hoy También agradece A su consejera espiritual Su mejor amiga Ting Ting Fui atraída Por la voz hermosa De Mei Ella es muy talentosa En muchos aspectos Cuando descubrí Que Mei era cristiana Nos hicimos Cada vez Más cercanas A través de los años Ting Ting Y Mei Se presentaron En varios lugares De Pekín Como cafés Y centros comerciales Más jóvenes chinos Empezaron a seguir Sus giras Algunos llaman Su música El nuevo sabor De China Cuando escucho Su música Inmediatamente Me siento con paz Y feliz Sé que son cristianas Creo que es por eso Que su música Es tan especial Cuando escribimos la música No creamos las piezas Para nadie Ni una organización Solo cantamos Para Dios La parte más difícil Es asegurarnos Que la música Sea atractiva A las generaciones Jóvenes de China Los jóvenes Necesitan a Jesús Y la música Cristiana Podría ser la nueva forma Para alcanzarles Inspirados Por las historias De éxito De Ting Y Mei Músicos De otros países Han ido a China Usando formas similares O incluso creativas Para hablarles A los jóvenes De Jesús De hecho La música cristiana Se ha vuelto Más apetecida E interesante Para el país Rebeca Williams Nació y creció En una familia cristiana En Australia Sorprendida Por la cultura china E impactada Por la dedicación De los chinos cristianos Decidió mudarse Al país asiático Mi mamá Siempre supo Que algún día Dios me sacaría De Australia Mi mamá No se sorprendió Cuando le dije Sobre la mudanza A China Mis padres Querían que siguiera El camino Que Dios Me preparó Al viajar Alrededor del país Dios le inspiró A usar sus talentos Para compartir El evangelio En China Creo que la música Tiene el poder De transformar vidas Cuando canto O tengo un concierto Simplemente uso mi voz Para alabar al Señor Sin Dios Ciertamente No podría imaginar Lo que hago ahora En 2010 Rebeca se unió A una banda local En Pekín Ella y su equipo Viajan por todo China Para presentarse En varios lugares Comparten el mismo Entusiasmo por Jesús Y la música Que los unió Jesús usa personas Como Rebeca Con nosotros Para compartir Su bondad Y misericordia Los músicos cristianos Vienen a China Para transformar Esta nación Los jóvenes Quieren la verdad Menfei Li CBN News Pekín China Recuerde entrar A nuestro canal De Youtube Ingrese a Youtube.com Barra inclinada Mundo Cristiano Suscríbase Y comparta Nuestros reportajes Con otros Enseguida Volvemos Con más información Estudios bíblicos En la Casa Blanca ¿Quiénes los están recibiendo? Aquí se lo contamos Estos son individuos Piadosos Que Dios ha subido A una posición De prominencia En nuestra cultura Dos días a la semana Nos conectamos contigo Para darte las noticias Más actuales De la Contestor Cristiano Donde la tecnología Nos permite llevarte Las noticias De forma rápida Ágil Y oportuna Únete a nosotros Cada lunes y viernes A las 2 de la tarde Hora Centroamericana Con nuestro equipo De colaboradores Que mantendremos informado A través de las redes sociales Un segmento Donde tú también Formas parte Con tus comentarios En vivo Mundo Cristiano Live Un despertar espiritual Está ocurriendo En la Casa Blanca Algunas de las personas Más poderosas De Estados Unidos Se están reuniendo Semanalmente Para aprender más De la palabra de Dios Nuestra corresponsal En la Casa Blanca Jennifer Wieschen Tiene esta mirada Exclusiva Del estudio bíblico Del gabinete Del presidente Donald Trump Esto está marcando La historia Veamos Está siendo llamado El gabinete Más evangélico De la historia Hombres y mujeres Sin pelos en la lengua Cuando se trata Sobre su posición Sobre Dios Y la Biblia Estos son individuos Piadosos Que Dios ha subido A una posición De prominencia En nuestra cultura Todos han sido Escogidos Por el presidente Donald Trump Y el vicepresidente Mike Pence No creo que Donald Trump Haya descubierto Que se encadenó Al apóstol Pablo Ralph Drolinger Es un exjugador De la NBA Con un gran llamado Él fundó Capital Ministries Con la idea De que si tú Cambias el corazón De los legisladores Luego su visión Cristiana Los guiará A crear Buenas políticas Él ha desarrollado Estudios bíblicos En 40 capitolios Estatales Enseña estudios Semanales En la Cámara Y el Senado Y ahora lidera Cerca de una docena De miembros Del gabinete presidencial Con estudios Semanales De la Biblia El secretario De salud Tom Price El secretario De energía Rick Perry La secretaria De educación Betsy Devos Y el director De la CIA Mike Pompeo Son algunos De los que asisten A este estudio Es el mejor estudio Bíblico Que he enseñado En mi vida Son tan receptivos Son tan nobles Aprenden mucho ¿Se ha hecho esto Antes en un gabinete Formalmente? No creo que haya habido Un estudio bíblico En al menos 100 años El fiscal general De Estados Unidos Jeff Sessions También asiste Al igual que Jeff Sessions Él saldrá El mismo día En que le enseñe algo Y lo veré Hacerlo en cámara Y solo pienso Wow Estos chicos Son fieles Disponibles Enseñables El presidente Trump Está invitado A asistir A los estudios Bíblicos También Cada semana Recibe una copia De la enseñanza De Drollinger El vicepresidente Mike Pence Planea unirse Al estudio En Pence Drollinger Ve muchas similitudes A José Mardoqueo Y Daniel De la Biblia Todos los hombres Que se levantaron En la posición Número 2 En los gobiernos En diferentes tiempos En la historia Mike Pence Tiene respeto Por el oficio Él se vestía Mike Pence Tiene el respeto Por la Biblia Se viste bien Como dice en la Biblia José se limpió Antes de ir a presentarse Ante el faraón Mike Pence Tiene tenacidad Bíblica intransigente Y él tenía Un tono amoroso Acerca de él Que no es solo Un gong ruidoso O un símbolo Que suena Y luego En cuarto lugar Aporta verdadero valor A la cabeza De la nación Drollinger Compara frecuentemente Al presidente Donald Trump Con el personaje Bíblico Sansón Simplemente Alabo a Dios Por ello Y alabo a Dios Por Mike Pence Quien creo Que con Donald Trump Eligió a grandes personas Para dirigir A nuestra nación Jennifer Wieschen CBA News La Casa Blanca Excelente esta iniciativa En la Casa Blanca Hasta aquí Esta edición De Mundo Cristiano Muchas gracias Por habernos acompañado Y recuerde Que podemos seguir En contacto A través de nuestra cuenta En Facebook En Twitter En Youtube Y en Instagram También en nuestro sitio web www.mundocristiano.tv Que Dios le bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!